¿Cuántos niños son en la clase de Friedrich y si tiene acompañante? Muchísimas gracias por tu pregunta, me parece súper interesante. Pues bueno, en la clase de Friedrich hay cinco niños. Él no tiene acompañante porque él va a una escuela para niños con necesidades especiales. Allí no nada más van niños con autismo, sino que también van niños que tienen otro tipo de discapacidad. La verdad es que te digo que yo estoy súper complacida porque prácticamente cada niño tiene una persona. O sea, en el salón de Friedrich son cinco niños, hay tres educadoras y una o dos practicantes. Practicantes son las personas que de repente están estudiando para ejercer este tipo de profesión. Entonces, la verdad, súper bien. Aplaudo muchísimo el sistema aquí en Alemania que lo hacen así de esa manera que nuestros niños con necesidades especiales vayan a una escuela que se adapte a sus necesidades. Eso me parece súper importante. Sé que también hay otros niños que se pueden integrar a una escuela regular y así, pero por lo menos yo en el caso de mi niño sí siento que él tiene que recibir ese tipo de educación. Y me parece que así debería ser en muchos países, ya que escucho tantas historias de muchos de ustedes que me dejan que no les aceptan los niños o que de repente se lo aceptan, pero no están dispuestos a cambiarle el pañal o a ponerle una persona que haga esto. Son muchas las cosas, pero la verdad, aunque nos tardó bastante, sinceramente, porque aquí hace mucha falta personal para las escuelas en general. Tardó mucho para que nos dieran una plaza, pero bueno, por fin lo tenemos y te digo que Friedrich increíblemente en esta tiene como una semana y media más o menos en su periodo de adaptación. Ha sido tan positivo para él, o sea, está haciendo unas cosas que te lo juro que me está dejando loca. Ya estoy, o sea, feliz. Él está feliz, se queda feliz. Y bueno, te podrás imaginar cómo tengo yo ese corazón abombadísimo. Saludos cariñosos.